Dime por qué sucedieron esa cosa Háblenme Dime por qué sucedieron esa cosa Háblame, háblame y dime por qué sucedieron estas. Háblame, háblame y dime por qué sucedieron estas cosas. Háblame, háblame y dime por qué sucedieron estas cosas. Háblame. Háblame y dime por qué sucedieron estas. Buenas tardes, una vez más aquí en el Espacio Académica que convoca Instar. Esta vez tenemos el placer enorme de tener con nosotras a Sandra Álvarez, feminista, escritora, que ha venido a hablarnos de afrofeminismo, como ya habíamos anunciado en este cartel que lleva más de 24 horas circulando en nuestras redes. Sandra, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias María por la invitación, gracias Instar y agradezco muchísimo que podamos hablar de afrofeminismo o feminismo negro en el día de hoy. Bueno, yo para empezar quisiera definir un poco este concepto que para algunos puede parecer no siempre para hablar de racialidad, para hablar de discriminación y prejuicios raciales siempre hay más pretextos que argumentos. Entonces, Sandra, ¿por qué hablemos y por qué estamos hablando de afrofeminismo y no simplemente de feminismo? A ver, primero, en pleno siglo XXI es casi imposible hablar de feminismo. En todo caso tendríamos que hablar de feminismo, porque cada día más, independencia del sujeto o de la sujete o sujeta, depende entonces de qué feminismo vamos a estar hablando. El feminismo negro, de manera bien sucinta, se encarga de aquellas problemáticas que viven las mujeres negras, las mujeres racializadas, las mujeres afrodescendientes, y esas mismas problemáticas no han sido resueltas ni problematizadas, ni siquiera cuestionadas por la hegemonía blanca dentro del feminismo, por lo que unas y otras personas llaman feminismo blanco, que a mí me gustaría llamarle más feminismo negromónico. En el siglo XX, alrededor de los años 60 y 70, también en el contexto del movimiento por los derechos civiles de las personas afrodescendientes de los Estados Unidos, y en el contexto de otros movimientos sociales que estaban teniendo lugar en el mundo, surge, o sea, surge no, las preocupaciones de las mujeres negras se articulan, de las mujeres negras, de las mujeres afrodescendientes, de las mujeres racializadas. Y entonces es como surge el afrofeminismo o el feminismo negro, como una vertiente, un área específica donde el sujeto principal son las comunidades y las personas afrodescendientes. Eso tiene varias explicaciones. Una de ellas es que el patriarcado como sistema de organización social no es universal. Aquello que dijo el feminismo y que siempre estamos repitiendo, el patriarcado, el patriarcado y el patriarcado, no en todas las sociedades, no todas las sociedades son y han sido patriarcales, o sea, el patriarcado no es el único tipo de organización social que ha existido. Y las particularidades de las opresiones que viven las mujeres, las personas negras, afrodescendientes, racializadas, no son exactamente las mismas que las que describe el feminismo hegemónico. Para el feminismo hegemónico de los años 20 en Cuba, años 20, 30 y 40, una preocupación era salir a la calle, o sea, tener puestos de trabajo, entrar en las escuelas o en las universidades, cuando para las poblaciones afrodescendientes las preocupaciones eran otras. O para las poblaciones negras en aquel entonces, el término afrodescendiente no era válido. Entonces, es como que particularizar en personas específicas que además tienen una voz, que no hay que dársela, sino que no las tomamos, porque además participamos en las guerras de independencia de nuestros países. Contribuimos a la sociedad, a la historia, a la pedagogía, a la ingeniería, a la arquitectura, a diferentes ámbitos a lo largo específicamente del siglo XIX, siglo XX. Entonces, no habría por qué subsumir nuestras demandas, nuestras acciones, a un feminismo hegemónico que se preocupa, como te decía, en aquellos momentos. Hoy son otras las preocupaciones en que las mujeres pudieran heredar, por ejemplo. Hablemos un poco, has tocado varios puntos que me gustaría ampliar. O sea, son gavetas que vamos a estar abriendo constantemente durante esta hora de conversación. Pero hay un primer punto que me gustaría para organizarnos un poco y que ante la novedad que puede haber para algunas de las personas que se conectan a estar para escucharte hablar y para verme a mí siendo curiosa, yo me gustaría que hiciéramos un poco de historia. ¿Qué ha sido de las mujeres y de la historia invisibilizada de tantas mujeres en Cuba, negras, afrodescendientes o racializadas, que han contribuido ya sea a la ciencia, a las ciencias sociales, a las luchas también emancipatorias, no solamente de la independencia a modo macro, sino a la independencia de las mujeres, a los movimientos de mujeres feministas, que bueno, no es una historia de hace 62 años, hay historia de un siglo de luchas feministas en Cuba. ¿Pero te estás refiriendo específicamente a afrofeminismo o feminismo? Afrofeminismo. Afrofeminismo, perdón. Yo me ha tomado un par de años desarrollar una especie de sistematización sobre este asunto, porque a mí también he tenido a lo largo de estos casi 20 años de activismo muchísimas preguntas y según la historia oficial, la revolución hizo a los negros personas. Cuando sabemos que tenemos una, hemos tenido una participación importante en las luchas de independencia y en todas las áreas del saber. Entonces, yo sistematizando esta información, por ejemplo, y con la ayuda de historiadores, como puede ser Michael Colón, Persona Aliada, como puede ser Alejandro Fernández Calderón, hemos estado haciendo como una especie de continuo. Me gustaría destacar la creación de los clubes femeninos y la migración cubana en los Estados Unidos, que había clubes que eran formados específicamente por mujeres negras. Luego, con el nacimiento de la revista Minerva en 1888, había una sección en esta revista que se llamaba Páginas Feministas. En esta revista escribían importantes intelectuales cubanas de la época y sus mensajes iban dedicados específicamente a las poblaciones afrodescendientes y aún más específicamente a las mujeres. En tanto, eran las que de alguna manera garantizaban o asumían el rol de la educación de les cides. Me gustaría mencionar a Inocencia Valdés, que es una figura que está siendo recuperada en estos momentos, que era representante del gremio de las despaleadoras en el sector tabacalero y que participó en el segundo Congreso Nacional de Mujeres realizado en La Habana en 1925. Damas Ajoa Baró fue fundadora de la revista Umbrales y además ella participó en el Congreso Nacional Feminista, o el Congreso Nacional Femenino de 1939, que también tuvo lugar en La Habana. Y ella editó una revista y fue la primera mujer que dirigió la imprenda. Me gustaría hablar también, sucintamente, de Ana Echegoyen de Cañizare. La doctora Ana era doctora en pedagogía y la primera campaña de favoritización que se hizo en Cuba la organizó esta mujer en 1956. Y cuando se habla de campaña de favoritización en Cuba, ¿de cuál se habla? De la que se realizó después de 1959, o sea, en el 60-61, y que tuvo a la cabeza Fidel Castro. Sin embargo, de esta pedagoga casi no se habla, casi no se dice. En la revista... Discúlpame que te interrumpa solamente para comentarte una cosita. Eso, además, teniendo en cuenta que lo más probable es que la mayoría de las mujeres protagonistas de esta campaña también fueran mujeres negras, teniendo en cuenta que la pedagogía era una de las pocas profesiones a las que tenían acceso las mujeres negras de la época. O sea, ser maestra era como el tope para muchas de las mujeres pobres que trataban de salir de la pobreza y de la poca instrucción. La maestra y la enfermería y el magisterio han sido siempre áreas del quehacer muy importantes para las poblaciones negras, como bien has dicho. Bueno, a Ana le dedicamos un... En la revista afrocubana le dedicamos una sección que se llama ¿Sabías qué? Ahí le dedicamos una ficha, porque para nosotras es muy importante recuperar esas figuras que han quedado olvidadas en la historia, porque la historia oficial sabemos de dónde viene y qué es lo que pretende apoyar o sustentar. Luego, yo soy una ferviente seguidora de la obra de Sara Gómez, le dediqué mi tesis de maestría, y sé, estoy consciente de que Sara jamás se autotituló feminista, entre otras razones porque en el momento en que Ana, que Cesara hace su obra, en los años mitad de los 60, o finales casi de los 60 y principios de los 70, la palabra feminista no era muy bien acogida en Cuba, sabíamos qué significaba burguesa, o sea, estaba muy relacionada con la burguesía, entonces la palabra feminista no era muy acogida. Sin embargo, en el seno de esa revolución social, Sara pudo hacer una obra, hasta el día de hoy algunos de sus documentales se prestan para análisis desde todas las áreas del saber, no solo desde el cine, sino también desde las ciencias sociales, la sociología, la psicología, los estudios socioculturales y demás. Se conoce de Sara de cierta manera, sin embargo, hay un documental, hay dos documentales muy interesantes, uno que se llama Mi Aporte, en el cual Sara habla del aporte de las mujeres a esa revolución social, y hay un documental que hace Sara sobre el embarazo y el parto, donde ella se autofilma a sí misma en las consultas y pariendo. Y ese, desde el punto de vista del cine, de la teoría del cine, apuntaría a ser feminismo. Seguimos recorriendo el papel de las mujeres negras, de las profesionales e intelectuales negras, después viene un salto bien grande en esta especie de continuum que he podido hacer, y es el libro que edita sencillamente, desde ahí si hubiera, que gana una mención, llega a ser finalista del Casa de las Américas de 1997, y tiene un libro que ha sido editado en español, en inglés, en alemán, por muchísimas universidades y editoriales del mundo. En el, alrededor del año 2005-2006, hay en Cuba, salen en Cuba varios blogs. El blog es de María Martiato, el blog de Yasmín Silvia Portales, y sale mi propio blog. Y los tres blogs son realizados, gestionados por tres mujeres feministas. Yo no puedo decir exactamente si en el momento en que Yasmín hace su blog se reconoce como feminista negra, sin embargo, Yasmín es una mujer con conciencia racial que ha estudiado además muchísimo las relaciones de género y las relaciones raciales. De Lalita sí puedo decir que era una mujer feminista negra, que además obtuvo más adelante un premio, un libro que todavía está inédito, hablando sobre el afrofeminismo cubano, el premio Casa de las Américas, en el año 2012, creo, por ahí, ¿ya? O 2013. Ella titula su libro Y las negras gay, porque está todo el tiempo peleando con ese feminismo hegemónico. Yo tengo que decir que en el año 2005 yo inicié una maestría en estudios de género en la Universidad de La Habana, la primera maestría que existía en Cuba, y en ese momento no hicimos, no se sabía nada del feminismo negro en Cuba. Yo tuve que ir a leer a las originales en inglés y en francés para poder acceder a ese conocimiento, al feminismo negro propiamente dicho. ¿Bien? En el alrededor del año 2012, 2013, se funda en Cuba el Grupo Afrocubanas, que es el resultado del libro Afrocubanas, que fue compilado por Daisy Rubiera y Oriné María Martiato. Es la primera vez que escritoras y artistas negras escriben y muestran sus obras sobre sí mismas. El año pasado salió la traducción en inglés, en inglés, en idioma inglés, de este libro, porque sigue siendo un libro vigente. En el libro se recuperan figuras como puede ser Tania León, que acaba de, la música que acaba de ganar el Pulitzer, se recupera a Isidia Saldana, la escritora y traductora. Se recuperan varias figuras y también se habla de las mujeres contemporáneas. En el mismo 2012, se funda en el capítulo cubano de la red de mujeres afrodescendientes del Caribe, de América Latina y de la diáspora, cuya sede principal está en Nicaragua y que en Cuba es dirigida por Gisela Arandia y por Norma Guilla, que a la vez Norma también es quien funda una sección dentro de la Sociedad Cubana de Psicología, Ceres, cuyo uno de los temas principales también tiene que ver con el racismo, la discriminación racial y la negritud. Siguiendo, en este, no sé cómo llamarle, análisis... Digamos que una cronología en el 2016 sale a la luz el libro Mejiendo el Silencio, también coordinado por el grupo afro-cubano. Este grupo afro-cubano publicó dos libros, afro-cubanas y Mejiendo del Silencio, que es un libro escrito o compilado por Daisy Rubiera y por Oilda Evia Lanier, que es una investigadora académica, profesora de la Universidad de La Habana, que lleva muchísimos años trabajando. Sobre este tema. En el año 2017, la dramaturgia Fátima Patterson, que además es una mujer afro-feminista que le dedicó una obra a Máfifa, la campanera, un personaje interesantísimo, la única mujer que por muchos años tocó la campana en la conga de los hoyos, que ese es un rol que siempre se le adjudica a los hombres. Y Fátima escribió una obra sobre esta persona, o sea, la convirtió en personaje. Y Fátima gana en el 2017 el Premio Nacional de Teatro. Bueno, lo más reciente que tenemos es la profesora universitaria Yuleyla Yalmeida lleva varios años realizando un programa de formación, curso, seminario, como le queramos llamar, sobre afrofeminismo. afrofeminismo, en el cual, por supuesto, están invitadas las personas independientemente de su color de la piel, identidad racial, independientemente de su género, para formarse y saber de qué va el afrofeminismo. El afrofeminismo, como lo conocemos bien en Cuba, es bastante joven. Bastante, bastante, o sea, como lo conocemos mundialmente, es bastante joven en Cuba. Hasta hace muy poco, las feministas se situaban aún siendo feministas negras, que tenían un programa bien marcado o en conexión con el racismo, la discriminación racial y la negritud. Aún así, se seguían situando como feministas hasta que hace aproximadamente dos o tres años hubo una reunión en La Habana y se sentaron muchas de ellas a conversar sobre este tema. A partir de ahí, hay muchos, o yo diría, muchos proyectos, yo estoy haciendo, recopilando esos proyectos para que las personas sepan de qué va la cosa, quiénes son las personas que están haciendo ese tipo de activismo, porque una de las cosas que siempre se dice es que las personas negras estamos como que sentadas mirando el mundo pasar sin hacer nada y que levanten, se hagan cosas porque no han hecho nada y se las ha dado todo, cuando no es cierto. Es parte, es que eso es parte del discurso racista que se promueve para silenciarnos y para invisibilizarnos y indiscutiblemente esta zona tuya de la conversación nos lleva a hablar de interseccionalidad. interseccionalidad nos toca. Siento, y bueno, y por eso eres la invitada, que tu blog rompió, digamos, con el cerco que veníamos padeciendo todas las mujeres que nos considerábamos feministas, pese a la estigma del feminismo en Cuba. y quiero que me cuentes un poquitico sobre tu experiencia antes de pasar a hablar de esta otra de esta otra rama obligada para hablar de afrofeminismos. Quiero que me cuentes tu experiencia para partir de ahí entonces, o sea, qué acogida tuvo tu blog en aquel momento, qué acogida tuvo tu directorio además de afrocubanas, cómo fue la relación con este otro grupo mucho más amplio de mujeres feministas pero que hasta el momento no reconocían que la discriminación era, digamos, una sección que atravesaba, estoy tratando de evitar la palabra porque evidentemente hoy estamos encontradas ella y yo, esta discriminación que atraviesa también las discriminaciones que padecemos las mujeres. Entonces, bueno, empezamos hablando de tu blog y después seguimos con otras preguntas seguro por el camino. Sí, bueno, el blog ya en junio cumplió 15 años, a mí mismo se me olvidó que cumplió 15 años. Bueno, cuando yo saqué el blog mi inspiración fue Isabelita Moya, o sea, mi inspiración en el sentido que era el único blog que yo conocía y el blog Isabelita tuvo dos o tres entradas, no tuvo más que eso, pero en ese momento yo estaba en un círculo de intelectuales, de activistas europeas porque me interesaba, estaba aprendiendo francés, estaba leyendo muchísimo el francés y me podía comunicar en mi idioma francés. Así es como yo llego a saber que existen blogs y que yo podía tener uno. Yo tenía, sentía que tenía muchas cosas que decir. Yo empiezo la maestría en el 2005 y en el 2006 fue un domingo cuando también yo me doy cuenta que en esa maestría es de alguna manera también una maestría blanqueada. ¿Por qué? Porque no había absolutamente nada ni que hablase de mujeres, de mujeres negras, ni racializadas, ni de mujeres lesbianas, ni de orientación sexual, nada. Era, básicamente, era feminismo hegemónico desde el principio hasta el fin. Y entonces es cuando se me ocurre fundar mi blog, que lo fundé siendo trabajadora de la editorial cuba literaria y comencé a postear, era prácticamente rudimentario. Y coincidió con una etapa bastante radical del activismo y ya yo llevaba seis años trabajando como promotora de salud vinculada con el Centro Nacional de Prevención de las ITH y vería que es SIDA. Y ya allí estaba interesada por todo lo que tenía con mujeres y SIDA. Y así llevo al blog. Mucha gente, sobre todo personas extranjeras, personas no cubanas, se interesaron por el blog, iban a Cuba de visita y de pronto me querían conocer porque creo, estoy casi segura que fue el primer blog en Cuba que se escribió del feminismo negro. O sea, para mí era importante decir, yo soy una mujer feminista y soy una mujer que reivindica su color de piel, por eso es que se llama negra cubana que tiene que ser y precisamente por eso era una mujer negra. He tenido tales vivencias y esas vivencias me posicionan en un lugar que es diferente de las vivencias de las personas blancas, por decirlo de alguna manera. En el 2008 salió mi, en el 2008 IPS, Dalia Aposta, la periodista, se acerca a mí y me pide, es el primer trabajo periodístico que yo hago en el 2008 gracias a Dalia que se acerca a mí y me pide escribir sobre la temática porque yo la verdad tenía muchas cosas que decir. Y por ahí di una entrevista en un libro que se llama En primera persona que es sobre se encuentran mujeres cubanas y ahí está la entrevista que le ofrecía a un periodista que en estos momentos vive en Canadá, Boris, y siguió negra cubana que tiene que ser. Cambié en tres oportunidades de servidor. En el servidor primero que yo estuve era un servidor también feminista y yo tenía en ese momento tenía mucho, luchaba muchísimo contra el lenguaje sexista. Pasé a otro servidor porque se lo cerraron porque lo que le pasa a muchas personas que asumen proyectos de este tipo es que después no hay plata para seguirlo y entonces bueno cerraron ese servidor hasta que llegué en el 2013 que llegué a Alemania entonces me pasé a Wordpress que es la plataforma en que está ahora el blog. Pero si vas al blog vas a ver que los últimos textos que tiene publicados son del año pasado prácticamente. Yo he seguido escribiendo pero he seguido escribiendo para afroecuanas para la revista. En algún momento yo dejé de escribir eso fue alrededor de julio mayo del año pasado a raíz del acoso político que muchas personas saben que viví por decir lo que pienso por hacer activismo contra la violencia contra las mujeres. Yo como activista pasé a ser víctima por llamarlo no me gusta victimizarme ni nada por el estilo pero bueno viví en condición de descrédito mentiras y demás. ¿Ya? Y entonces hasta llegué a anunciar voy a dejar esto porque de verdad que se me está yendo la vida o sea no es posible que uno esté tratando de ayudar a otras mujeres y que hombres se dediquen a difamar y sin el amparo de ningún tipo de ley ni absolutamente nada. ¿No? Bueno suponemos que hayan sido hombres porque realmente son perfiles falsos realmente no se sabe quién es eso es lo que hace o sea que actúen con mayor impunidad Claro y no pasa nada y yo digo hombres pero en realidad no se sabe son perfiles falsos y sí también una que otra mujer también con nombres y apellidos que también yo recuerdo un episodio muy interesante yo tengo un grupo privado que se llama feministas cubanas es mi grupo lo creé yo es mi grupo cuando yo no estoy de acuerdo con algún grupo o me creo uno nuevo o me voy de ahí no creo ninguno este es el grupo que yo creé y es un grupo donde yo a mí no me gusta la propaganda de ningún tipo ya no me importa de qué tipo no me gusta porque es para hablar de sobre feminismo la gente se le va se le va a la olla y acostumbra a publicar cosas que no son o que están vendiendo o propagando en fin y una periodista que se tomó yo la alerté que le iba a retirar sus posts porque era pura propaganda y además esa variante de que no es feminismo ni es nada es algo que habla de las mujeres y como las mujeres no sé ese tipo de artículos hay ahora tenemos mujeres tractoristas para mí eso no es feminismo o sea no hay nada que indique que una mujer que no puede manejar un tractor entonces para mí eso no es feminismo y por eso me comuniqué y le dije mira esto no es feminismo bueno esa persona se insultó y terminó publicando creo que no sé si en Cuba sí Cuba ahora en el grama terminó publicando y entonces yo me reía y decía esta muchacha que de pronto no sabe ni lo que es feminismo ahora es la más feminista del universo pero bueno eso fue un pasaje eso lo que lo que nos demuestra es no no que eso lo que estás contando nos demuestra lo rudimentario que se ha vuelto el término feminismo en en el discurso oficial yo creo que de alguna manera no solamente tu blog sino otros espacios que se han ido fundando y que seguro que quiero que me hables ahora mismo han empezado a dinamitar esa esa cosa elemental de que ser feminista es salir de la cocina sin tener en cuenta por ejemplo la doble jornada de trabajo que al final son situaciones de violencia al final no son situaciones de violencia que vive la mujer en la cotidianidad entonces por eso empiezo con la pregunta de que definamos qué cosas afrofeminismos un poco haciendo la especificidad dentro de los feminismos que sabemos que existen que están ahí que convivimos pero que están minados por estos discursos que para mí son más de política que de feminismo en sí mismo ¿no? claro yo hace ya un tiempo yo tuve yo he pasado por todas las olas del feminismo por llamarle de alguna manera y seguiré pasando porque no hay nada dicho que tiene que ser así o tiene que ser asado y en algún momento puse feminómetros de esto esto esta persona es más feminista que esta persona es menos feminista ya no lo hago pero lo que sí tengo es claro que es lo que yo no considero un acto feminista más allá de que la persona lo considero o no ya es lo que yo es mi propia visión del asunto con esta vara no mido a nadie me miro a mí misma y trato de ser consecuente con eso entonces dos dos detalles ahí dos detalles ahí uno que es no ser feminista para Sandra y como lo personal es político también quiero saber cuál ha sido el recorrido de Sandra Álvarez dentro de la afrofeministía a ver qué es no ser feminista es una pregunta bastante complicada o sea para mí o sea para mí como mujer feminista voy a hacer voy a te voy a decir algo muy íntimo y que sé que puede despertar suspicacia y demás para mí como mujer feminista mujer cis feminista para mí es muy difícil consumir productos cárnicos muy difícil entonces aún cuando la gente y la gente me critica yo no critico absolutamente a nadie nadie puede decir que yo le haya dicho algo porque consume productos cárnicos pero yo no los puedo consumir porque para mí es un trasfondo político o sea es la opresión de otra especie y para mí eso es si yo consumiera productos cárnicos yo dejaría inmediatamente de ser una persona feminista para mí con eso no estoy diciendo que quien consuma productos cárnicos no lo sea yo estoy diciendo yo Sandra Álvaro ya y te decía que yo dejé hace ya un par de años o más de un par de años de poner ese feministrómetro a las personas porque cada cual es responsable de lo que hace y cada cual escoge sus propias luchas y sus ideales y además porque hay muchas personas aliadas que están en ese proceso de transición por un par de años también me dediqué tenía algo una sección ahí en mi facebook que yo le llamaba la escuelita donde trataba de dialogar con estas personas que están en transición y de aportar a eso hasta que me cansé porque también las personas activistas se cansan de estar se cansan de estar halando o de hacer esa labor educativa o sea necesitamos que venga alguien más joven porque no esté tan cansado y nos sustituya porque es es una tarea que es encomiable es una una tarea bien grande la otra pregunta que me hiciste era mi bueno yo cuando todo lo que ha pasado en mi vida tiene que ver con el afrofeminismo desde que dejé de ser una persona heterosexual a tener relaciones con mujeres relaciones víctimas amorosas con mujeres desde eso hasta lo que tiene que ver con el consumo de productos cárnicos por ejemplo todo ha pasado por ahí hay hay cuestiones que ya no tienen punto o sea que no tienen vuelta atrás y hay otras cuestiones que para para el escenario cubano son cuestiones que todavía cuestan cuestan un poco de de trabajo por ejemplo el matrimonio igualitario yo misma creé hace unos años el año 2013 2014 creé una página que se llamaba por el matrimonio igualitario cuba y esa página la desactivé página de facebook fue la primera sobre esa temática en cuba y hace 14 días desactivé la página o sea mi función la que quiero es eliminarla y porque cada día estoy en más contradicción con el matrimonio como institución ya eso no quiere decir o sea hace poco yo lo ponía en mi facebook sabemos que lo necesitamos porque hay personas falleciendo sin que su pareja les pueda acompañar porque no están casadas hay hijes que no pueden disfrutar de un padre o una madre porque esas personas no están casadas se separaron y el ¿cómo se llama? el régimen de visitas no favorece a la otra persona porque no aparece como el padre la madre de ese hijo o sea es cierto que a las personas se les está yendo la vida sin poder tener una vida plena porque no hay derechos que da el matrimonio pero el matrimonio como institución es es para abolirla porque crea primero crea diferencias entre unos y otros seres humanos y porque además es la base en muchas sociedades es la base del patriarcado en las sociedades que tienen una organización patriarcal el matrimonio es una base es la base del patriarcal sin embargo este es un debate que todavía no tiene lugar en Cuba que la gente no lo ve posible o sea yo tengo un par de compañeras con las que siempre estamos hablando de esto pero más allá de eso y además es como que muy muy heavy que la gente se está dejando la piel para que en Cuba haya matrimonio igualitario porque todo el el movimiento este de conservador evangélico y demás está dándole duro y estás posicionando el concepto este que es el mal concepto de ideología de género entonces es muy heavy venir con el discurso del matrimonio es terrible es verdad que es terrible pero hasta ese punto en este momento no llego yo tuve hace cinco años atrás que sí decía no al matrimonio no al matrimonio y me parece que se puede usar de manera de manera disidente también el matrimonio en muchos países se usa para que dos personas del mismo sexo se puedan casar y una de ellas puede obtener la nacionalidad o el visado o el no sé qué para quedarse en el país o sea también se usa para infringir de alguna manera esa heterosexualidad obligatoria esa norma heterosexual en algunas sociedades entonces pero es un debate que todavía no tiene mucho lugar en Cuba es como el debate de la apropiación cultural no tiene lugar en Cuba que la apropiación cultural es un debate que importa en cuanto a la discriminación y el racismo es sustantivo sin embargo es un debate que es difícil posicionar en Cuba porque quien no tiene cuando tiene que carabalir porque el agiaco cubano porque la revolución nos hizo personas entonces todo ese imaginario fundado sobre la base de que todos somos lo mismo ese color cubano que claro todos somos seres humanos pero hay seres humanos que hasta el día de hoy viven en condición de opresión y hay otros seres humanos que viven que oprimen a los otros a los otros seres humanos pero eso es un debate que no tiene ningún que todavía no ancla en Cuba como también el debate de que se da mucho en los Estados Unidos en Europa en Brasil este que tiene que ver con desde donde se habla o sea yo como mujer cis tengo muy poco que decir de las al lado de una mujer transgénero cuando se está hablando de transgéneroidad cuando se está hablando de personas no binarias porque yo soy una mujer cis y eso queda claro en Europa en Alemania en Brasil en los Estados Unidos en Cuba no en Cuba una persona o sea te pueden hacer una mesa para hablar del pacto y son todos hombres los que están hablando así entonces muy bien que estén hablando del pacto pero están hablando de la visión que tienen ellos del pacto no están hablando desde la visión que puede tener una mujer para o no para mujer cis mujer yo cuando hablo de hombre estoy hablando de hombre cis mujer cis mujer trans hombre trans que también pueden parir ya o sea es como que son debates que todavía no llegan a Cuba y que han estado como yo como feminista negra si he pasado por ahí quizás porque tengo otras fuentes quizás porque por la experiencia de vida quizás también por la 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 o la tortillera no sé siempre tengo preguntas de este tipo y tengo un par de compañeras que les agradezco ya saben quiénes son que les agradezco mucho poder conversar y debatir sobre estas temáticas bueno has atravesado con esta con esta pregunta varios puntos una la disidencia que implica en Cuba defender un constructo social tan machista como el matrimonio y que aún así es es bandera exigir una un un matrimonio igualitario aún cuando sea una construcción machista es una manera de disidencia has hablado de la apropiación cultural el año pasado no sé si recuerdas que hubo todo un debate alrededor de los pañuelos de los turbantes y de cómo celebrar el día de África sí claro yo participé del debate por eso te lo recuerdo yo participé del debate porque es muy heavy y salió una actriz con la piel y la cara pintada de negra y entonces todas las mujeres blancas con los turbantes a ver yo lo quiero decir y nunca lo voy a decir que una mujer blanca no puede usar turbantes pero todas las personas y también hombres que usen turbantes tienen que saber de dónde viene eso de dónde proviene y si usted tiene un mínimo de decencia usted no se lo va a poner yo tenía una blusa mexicana preciosa bueno digo mexicana porque faltando de respeto porque son de muchísimas culturas yo no recuerdo exactamente de qué cultura era aquí toda gordada y regalé la blusa o sea a ese punto puedo ser de estricta conmigo mismo la regalé porque yo le puedo querer hacer un honor a esa cultura perfecto yo le puedo querer hacer eso pero convertir de convertirme en lo light hasta ahí es bien difícil y eso es lo que pasa con muchas con muchos productos que que pertenecen a poblaciones originarias poblaciones afrodescendientes que primero cuando llega el europeo de no sé dónde y de pronto hace la fábrica y empieza a producir eso se enriquece a partir de ahí porque el debate de la apropiación cultural también va va por lo económico también que las poblaciones originarias venden ese producto que además he hecho con sus manos preciosas en dos dólares y entonces ese producto te lo encuentras en Sara en no sé dónde por 30 y 40 euros si de los 40 euros le dieron 38 a las poblaciones originarias yo le compraba a Sara 5 pero es que no es el caso ese dinero va de un capitalista más capitalista que todos los capitalistas entonces y ese es un debate que no tiene lugar en Cuba de la apropiación cultural y sí fue muy feo porque entonces la gente en Cuba había yo cité el libro Bufo y Nación de Inés María Martiato lo puse como más de 20 veces en los comentarios porque es un nivel de ofandad también o sea en Cuba una intelectual cubana como Inés María Martiato desmembró el teatro bufo porque la gente decía bueno pero es el teatro bufo y el negrito y entonces que el negrito que era muy inteligente léase el artículo yo sé que no está bien mandar a leer a las personas y cada día elimino más eso pero es que el tiempo es finito y si usted no sabe usted diga mira no me lo he leído gracias como yo me toca decir mucho gracias por pasarme esa información pero no vengas a discutir de algo de lo cual no tienes ni idea y los atletas nos cansamos mucho así discutiendo con personas que no quieren aprender o que no tienen idea o algo así también comentabas en esta pregunta en la que incluiste muchísimas cosas como si fuera un ajiaco justo ese concepto de ajiaco de aquí todo el mundo es igual que son imaginarios de la construcción étnica de Cuba pero a partir también de personas blancas con determinadas posiciones entre la sociedad que tuvieron la posibilidad de estudiar desde la otredad a los grupos a los grupos africanos distintos grupos africanos que fueron conformando la cubanía entonces me llama mucho la atención como esto también puede de alguna manera ser la base de lo que estamos hablando hoy aquí entre nosotras de afrofeminismo como tú como mujer y cuando digo tú digo cualquiera que nos esté escuchando como mujer puedes construirte tu propio afrofeminismo a partir de que el activismo tiene una dosis de individualidad y que cada quien lo genera y lo practica desde su experiencia como puede contribuir o no esta construcción en el imaginario de que cosa ser cubana de que cosa ser negro o negra en la sociedad cubana a la hora de ser activista ¿cómo? ¿cómo crees? ¿cómo crees Sandra que puede contribuir esto o quitar un poco a nuestros para mí en este pleno siglo XXI son lastres o sea todas estas frases que hablan de una supuesta unidad y que todos son lo mismo son lastres y lo que esconden atrás es un racismo en el ideario de las personas pero que llega al racismo estructural porque entonces después te justifican porque en el ballet hay solo dos personas o tres o cuatro las que sean que hayan llegado a primerísimas figuras siendo personas negras y te lo justifica como que los huesos o las se me olvidó la palabra no son las extremidades las coyunturas no son flexibles las coyunturas no son motricibles o algo así ¿no? entonces detrás de ese imaginario ese imaginario no sale de la nada ese imaginario sale de instituciones de de un racismo estructural que reproduce la discriminación entonces para mí eso es un lastre para mí en este momento yo estoy en un debate conmigo misma con relación al nacionalismo claro no me puedo ir en contexto porque el contexto de Alemania y el contexto de Cuba son diferentes Cuba luchó por su independencia y sí es cierto que ha luchado por su independencia contra España y contra todo lo que no sea Cuba precisamente o sea siempre distanciándose del otro el concepto de cubano prácticamente yo no soy una especialista en eso yo estoy las ideas que me sobre las que me estoy debatiendo siempre se haya construido de cubanía en contraposición con algo ¿ya? sin embargo aquí en Alemania el nacionalismo es muy mal visto entonces todo aquello que yo decía que si la patria la primera vez que mencioné la palabra patria aquí todo el mundo me miró así es más cuando conciencia racial es súper feo decirlo o sea son y así uno va aprendiendo o sea es súper feo porque tiene atrás un 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 componente un poco raro claro que el contexto de aquí es diferente por el lo que sucedió el nazismo y demás sin embargo para mí si me ha situado como mujer migrante me ha quitado esa preocupación que yo tenía con relación a como mujer migrante y en estos momentos con pocas posibilidades de pisar Cuba nuevamente me ha quitado aquello que yo decía si no voy a Cuba me muero mira Sandra no te mueres nada ¿ok? no te mueres nada porque es claro es que yo viví años estando aquí y me decía si no voy si no piso se me alejó y hace poco puse en mi muro hay muchos lugares con un cielo tan azul como aquel cielo y hay muchos lugares muy lindos y hay muchas personas muy lindas en el mundo entero como para que yo diga ese concepto de patria que es inamovible no si hay personas que nacieron yo tengo una amiga periodista que nació en San Petersburgo o en en lo que antes era la Unión Soviética se crió en La Habana y vive aquí en Alemania y yo en varias oportunidades me decía ¿y yo qué soy? ¿entienden? entonces cuando las familias donde se hablan tres y cuatro idiomas entonces es como que hay conceptos que tengan la sensación como que se convierten en demasiado pesados cuando uno ha salido de esa bipolaridad porque además en Cuba muchos conceptos se construyen con esa bipolaridad o sea si no si no estás con la revolución estás contra la revolución si no eres no sé contra revolucionario revolucionario y es muy difícil porque la vida no es de polos la vida realmente no es de polos yo hoy pienso que 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 no sé pienso estoy comiendo alimentos biológicos pero mañana a lo mejor no y decido esto de los de la etiqueta biológica es un robo y lo hacen solo para que uno pague más dinero ¿quién sabe? bien o sea uno mismo está en su propia construcción o sea no hay nada que sea inamovible porque es que somos seres humanos pero bueno como te decía yo considero que hay esto de estoy ahora mismo también con el concepto mestizaje porque detrás de esto somos un pueblo mestizo ahí se esconde una cuota de racismo inmensa muy 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 grande por supuesto yo no estoy diciendo a las personas particulares tienes que decirte que tú eres negro cada cual se llama como quiera pero eso de estar constantemente haciendo mención del mestizaje cuando sabemos que la supermafía tiene un color y que la opresión tiene otro o que la la supermafía tiene un color una clase social un género y demás y que las personas oprimidas tienen otro o sea a estar hablando de mestizaje como la solución de eso entonces somos un pueblo mestizo un mestizo mestizo a costilla de quién sobre la espalda de quién así es no lo interesante es que bueno esta esta conversación que debiera tener una segunda parte ojalá que nos estén escuchando me responde un poco la pregunta que quería hacerte al final para cerrar y es de qué hablan las mujeres feministas de qué de qué se puede hablar cuando se habla de afrofeminismo creo que se puede hablar de todo vamos a darle un espacio para un par de preguntas que han estado haciendo las personas que nos han estado viendo y que tienen mucho que ver con lo que estás hablando ahora por ejemplo danielito tritrí nos pregunta que dice la patria está fundada por hombres blancos en Cuba esa es la primera pregunta danielito tritrí ha hecho varias otra es relacionada con el matrimonio que no encuentro ahora porque ha hecho hay varios comentarios o sea tenemos como fieles aquí acompañándonos a Lázaro Ayón a Marta Adela a Juan Antonio Madrazo por supuesto ellos deben estar muy interesados en el tema claro porque esta es parte de su lucha diaria a Marta María Ramírez besito mamacita y encuentro la segunda pregunta de danielito tritrí dice apropiarse de las instituciones del patriarcado no es alguna manera de destruirlas ha hecho dos de danielito bueno según bueno podría ser pero yo no creo que nos podríamos apropiar de ellas porque el patriarcado o quienes detentan el poder no nos regalan o sea y alguien dijo que las herramientas del asmo no nos sirven para destruir la casa del asmo o sea no nos sirven que sirven para conocer cómo funciona la casa del amo puede ser pero para destruirla no porque tienes que tener tu propio proyecto de casa y tus propias herramientas o sea eso es un debate que tengo con una amiga muy querida muy querida muy querida que es el debate de la inclusión con el debate de yo le llamo virar la tortilla o sea virar la tortilla sería otro sistema de organización y la inclusión o sea cuando yo mujer negra tortillera estoy pidiendo que se me influya es casi como un yo no sé ni cómo llamarle eso es imposible porque ese sistema es de por sí racista y es heterocentrado es sexista y es misógino y yo estoy pidiendo que se me que se me incluya en ese sistema que es opresivo opresor entonces ese es el discurso de la inclusión es yo en estos momentos me lo estoy cuestionando muchísimo porque yo no quiero que me incluya en esa mierda que sigue discriminando porque si te da el matrimonio igualitario ok si el matrimonio igualitario pero al lado del matrimonio igualitario hay muchísimos otros derechos al lado ni atrás ni adelante al lado justo al lado entonces ese sistema opresor te da el derecho cuando lo quiere como lo quiere mire va a haber un referendo aun cuando la constitución dice que que no que todos somos iguales y que no hay discriminación va a haber un referendo porque no hacemos un referendo para el matrimonio heterosexual ah porque el matrimonio heterosexual existe ya entonces ese es que hacemos Danielito nos incluimos en eso que sabemos que está podrido o miramos la tortilla completamente y es un debate que yo tengo ahora mismo la solución no la tengo la verdad es que no la tengo pero es así incluirse en las instituciones del del patriarcado es ser de alguna manera cómplice y te digo que es un debate y estoy tratando de ser honesta mañana me puedo casar estoy tratando de ser honesta sin embargo es un debate que en Cuba es muy difícil de tener o sea el otro día yo veía en Facebook alguien que ponía tú sabes lo que es gente pájara yo le llamo pájare pájare que están en contra del matrimonio igualitario y yo decía yo lo entiendo perfectamente entiendo perfectamente que hay personas que están en contra del matrimonio igualitario porque en realidad no están en contra del matrimonio igualitario ni de los derechos están en contra del matrimonio como institución porque sobre la base del matrimonio es que el patriarcado se organiza y que además que no nos distancia mucho del tema feminismo afrofeminismo y todas las ataduras que hemos tenido como negras y como feministas y como mujeres porque además dentro de ese el otro día una muchacha que está creo que pertenece ahora sí decía cuando creo no pertenece ahora sí decía cuando fundamos ahora sí nos criticaban porque no habían gays en nuestro proyecto en nuestra iniciativa criticarían a un proyecto gay le critican que no tenga lesbiana la gente lo pasa es que hasta el día de hoy la gente dice el día de la visibilidad gay el día de los bullos gay porque dentro de ese esa comunidad el gtbq plus o asterisco hay discriminaciones hay todo un dragiente y ahí es la interseccionalidad maría hay discriminaciones allá adentro jamás va a ser lo mismo ser un gay blanco citadino y y todo este imperialismo rosa y ahora un hotel en Cuba no tenemos hotel para las mujeres refugiadas las mujeres las están matando las mujeres víctimas de violencia de género tienen que regresar a la casa con el marido y el tipo le da un tiro o les mete la cabeza contra la pared pero vamos a crear un hotel LGTBQI que yo que soy tortillera no sé que habrá en ese hotel que me haga diferente al resto de los mortales no sé que habrá ahí no sé me siento y es que no me lo imagino no me imagino que hay ahí y ese es ese capitalismo bobo rosa pink de que ahora somos como tenemos derechos nos podemos casar ahora ya somos felices y la gente que no se puede casar y la gente que no tiene ni siquiera en el carnet de entidad su nombre que no necesita porque si no le gritan en el medio de la calle Roberto y es una mujer o esa misma persona que no puede acceder a un trabajo porque va vestida como le da su gana de vestida dentro hay discriminaciones 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 o sea esa la lesbofobia es fortísima dentro de la comunidad de TVIQ asterisco o plus es fortísima entonces no todo es ese no todo son los derechos o sea yo creo que habría que pensar un poco más como comunidad sin embargo no quiero dar recetas porque yo no las tengo y sería además dar recetas desde sentada en Alemania no no o sea hasta ahí no llego la primera pregunta de Danielito que de alguna manera le has respondido o sea era sobre cómo la patria está conformada está fundada por hombres blancos y son evidentemente lo que nos has venido comentando y lo que yo creo también son los mismos hombres blancos que están posicionándose en determinados espacios y eso pero Raúl Zublé me acaba de recordar que él está ahí y que uno de los espacios donde se habla de afrofeminismos es su alianza por favor antes de irnos me comentas algo sobre las organizaciones que para ser justos para ser justísima que no quiero bueno siempre se me va a quedar aquí porque soy finita pero Raúlito con la alianza y con el cine con el proyecto también que tiene de cine Deini con alianza unidad racial que es una de las primeras organizaciones que surgió claro lo que te mencioné fue más feminista pero sí hay muchísimas hay una pastora en Cárdenas Saray García que tiene el proyecto Zavage está el escritor que es premio además Casa de las Américas Alberto Obreo que lleva trabajando muchísimo la pueridad negra y la negritud está el club del Espendrú de Obsesión está el proyecto de DJ Higüe y de Aimez Kala que además ellos tienen hicieron un un producto con muchos temas musicales que se llamó Afrosecuelas que hasta por ahí se puede escuchar se puede escuchar la música hay proyectos que también hay proyectos que trabajan con descendientes del Caribe con personas originalmente caribeñas o sea de las islas anglófonas la red barrea afrodescendiente que es en estos momentos una de las más conocidas y quiero hablar también rapidito de proyectos que están fuera de Cuba y que son interesantísimos como Historia Negra de Cuba de Mayle Pulido buenísimo proyecto muy presente en Instagram el proyecto de Ennegreciendo la Wikipedia de la cantante y abogada Ivonne González que lo hace desde Suiza hay diseñadoras hay unas diseñadoras cubanas que son gemelas que trabajan en Suiza que también han escrito hay un trabajo de ellas publicado en Afro Cubana sobre la fotografía y la publicidad y los cuerpos negros en estas áreas del quehacer es que otro proyecto es súper interesante que yo sigo así y así que tengo que seguir hay proyectos también de emprendimiento está va para Pau de Dani y de Yurena está el emprendimiento de las gemelas en Miami la tabaquería o sea que ellas venden un tabaco las carteras Zulu aquí en La Habana de Madi de Madi y de las Leta Mendi ahora hay una iniciativa Memorias que también está cogiendo buena fuerza la tienda de Afibola Afibola Lucy ah Crudas Cubensi con feminismo afrofeminismo Cuidad ahora con todo todo el trabajo que están haciendo Mirna también con su proyecto Mirna Mirna con como es que se llama Casa Mirar Toma Casa Tomada Mirarte Casa Tomada Mirarte Nosotres que es el proyecto que fundó Nancy Cepero junto a Afibola y Diarenis Calderón que ahora Nancy no está más allá ah Nancy sigue con su obra con su arte plástica desde Perú o sea porque una de las cuestiones importantes rapidito sobre el directorio afrocubanas es que el directorio afrocubana incluye también a cubanas que no están en Cuba porque en Cuba como tenemos esa bipolaridad de los que están en Cuba y los que están fuera de Cuba siempre ha funcionado así y hay muchas enciclopedias diccionarios que incluyen prácticamente son las personas que están en Cuba y fuera de Cuba se está haciendo muchísimo también contra el racismo y la discriminación racial en Cuba yo sé que es importante también tener en cuenta estos otros proyectos Sandra yo me imagino que Instar no se ponga bravo si nosotros nos cogemos unos minuticos más porque yo no puedo dejar de preguntarte un tema que a mí me interesa en lo particular muchísimo y tiene que ver hasta que punto el afrofeminismo o los afrofeminismos ahí incluyo los feminismos quieren y necesitan y deben hacer atravesar también la violencia política que están viviendo las mujeres aquí en Cuba por ejemplo amanecimos con la noticia la triste noticia de que África Reina acaba de ser desalojada por segunda vez en 15 días en menos de 15 días ya tiene un niño de 3 años y yo creo que de alguna manera que nos empecemos a posicionar también como feminismo aún cuando el feminismo ya es una posición política empecemos a hablar también de estas mujeres es saludable creo yo porque además casualmente siempre son mujeres pobres son mujeres negras son mujeres que están en situación de vulnerabilidad claro es que la violencia contra las mujeres es diversa pero es una sola o sea es violencia contra las mujeres cuando digo mujeres déjenme poner mujeres personas no cis personas binarias personas trans y etc es una sola entonces es muy difícil de entender que a una persona que además tiene un hije se le saque por violencia política del lugar del techo o sea y si como tú decías muchas veces son personas negras el debate sobre las coleras ¿quiénes son las coleras? las coleras son básicamente personas negras mujeres negras entonces de pronto la colera que además es un resultado de la escasez de la escasez que hay en el país entonces de pronto el enemigo o la enemiga es la colera cuando la colera es es el resultado de eso no quiero usar la palabra víctima pero sí es el resultado de toda la dinámica de una dinámica más compleja y las coleras en su mayoría son negras entonces ¿qué vamos a hacer con las coleras? vamos a meterlas todas presas y entonces las cárceles se siguen llenando de personas negras porque las cárceles en Cuba eso es ciencia constituida las cárceles en Cuba están super pobladas de personas negras y la universidad están super pobladas de personas blancas ahí no lo digo yo ahí están los estudios hay un hay un reportaje de Alma Mater y están los estudios de Mayra Espina sobre pobreza de color de la piel y demás ahí están los estudios entonces la violencia política en un país como Cuba es heavy a mí yo lo decía el otro día en mi Facebook a mí me está recordando lo que está sucediendo ahora mismo en Nicaragua con las feministas compañeras que tienen que abandonar el país porque si no Daniel Ortega o sea Daniel Ortega y su esposa que es la vicepresidenta o sea qué cosa es eso y eso está sucediendo ahora mismo y ahora mismo está sucediendo en Cuba que hay feministas que están a favor de los mítines de repudio o sea yo puedo tener 25 mil millones de diferencias políticas como las tengo con personas que militan en Cuba en la llamada disidencia pero un mítin de repudio años 80 ¿no? porque es que eso no aporta al país o sea la conciliación nacional no la reconciliación o la conciliación no va a venir por un mítin de repudio entonces a mí me duele y una vez yo creo que tú viste el post que yo puse una vez que yo decía que me llamaba la atención que en los mítines de repudio había muchas mujeres y tú fuiste una de las personas que respondía o sea la respuesta yo me la sé pero a mí me duele me duele porque es los oprimidos contra los oprimidos es el mismo ejemplo de las personas que son migrantes y después no quieren que más migrantes lleguen al país es exactamente lo mismo o sea los oprimidos contra los oprimidos o sea yo puedo no estar de acuerdo pero un mítin de repudio jamás y mujeres negras metidas en un mítin de repudio o sea diciéndole a la hegemonía blanca mira cómo se ponen mira cómo gritan porque son viste cómo se ponen como animales como los animales que son y después nos hacen los chistes de que estamos mira al negro mono la negra con los pelos parados la negra gritando en chancleta pero es un mítin de repudio o sea es que es muy heavy y la hegemonía blanca nos usa para eso porque lo que quieren es que no dialoguemos porque además los negros no saben dialogar dos negros sentados juntos no llegan a ninguna parte sino que lo que hacen están planificando el robo eso es tan imaginario y el imaginario no solo cubano en muchos países de latinoamérica está ese imaginario entonces o sea yo cuando veo a esa señora yo digo qué pena me da mucho muchísima muchísima pena y me da pues sí es que no puedo decirlo de otra manera me da mucha mucha pena y si la violencia política existe yo con mucha sinceridad te digo y muy desde lo íntimo yo pensé que no existía y yo pensé que no cuando supe que existía pensé que no me iba a tocar porque uno se cree que es intocable y lo único que hay que hacer para ser tocable es pensar pensar y decir lo que piensas por eso muchas personas no dicen lo que piensas o sea cuando piensas tienes una o sea yo estudié fui a la Leris después estudié psicología y hice una maestría en género y llevo ocho años viviendo fuera de Cuba en otro idioma leyendo y demás o sea pienso y ya eso es suficiente para que te acosen políticamente digan mentiras y todo lo demás ¿ya? para que hay activistas que las han enfermado que las o sea así es el patriarcado es la machorrada es la machorrada aunque haya mujeres que participen de eso es la machorrada ¿entienden? que es tiene que ser así porque lo digo yo porque yo soy quien decide cuál es el futuro y cómo tiene que ser el futuro qué linda sería Cuba si todos pudiéramos participar y si yo te pudiera por ejemplo yo que estoy a favor de que las mujeres puedan abortar me pudiera sentar al lado de una persona que piensa que no y pudiésemos debatir sobre eso o yo que soy antiimperialista que jamás o sea ni 4 de julio ni nada por el estilo y me pudiera sentar al lado de una persona y podemos debatir sobre eso no tenemos que crear hay un artículo de Tania Bruguera que habla sobre eso tenemos que crear la paranoia de que esa persona entonces mercenario y pagado por el imperio y no sé qué no sé qué no sé qué no sé qué o sea porque no hay ningún otro argumento o sea qué argumento va a destrozar el hecho de que las mujeres están muriendo el año pasado tuvimos alrededor de 30 mujeres víctimas de feminicidio en Cuba y las mujeres no tienen para dónde ir porque se tienen que volver a acostar en la misma cama del abusador del tipo que las viola aunque sea su esposa violación aunque sea su esposa violación entonces ah déjenos participar lo único que queremos participar ¿cómo podemos participar? hay mucha gente fuera de Cuba interesada en mandar dinero para crear centros de acogida de estas mujeres en poner su casita hay mucha gente en Cuba que tiene una casa que tiene cuatro cuartos y utiliza solo uno vamos a a usarlo pero no porque todo tiene que venir de arriba como es como tiene que ser o sea es triste es triste porque yo de verdad nunca pensé que una revolución socialista pudiera decir pudiera acusar a otras a otras personas de lo que no son ¿ya? y te con la mayoría de la sociedad te digo eso pasa también por la no eso pasa también por la polarización de de la de los discursos de los feminismos ¿no? de cómo hay que ser socialista para tener un discurso feminista o para defender determinadas situaciones de violencia o no soy feminista porque ser feminista es ser de izquierda ajá y eso o eh existe algo de eso he visto porque el feminismo es comunista ay lea usted hay todas las vertientes de feminismo ecofeminismo feminismo libera feminismo la diferencia lea usted vaya wikipedia dice eso ¿quién? o sea no hay nada feminista en repartir ollas de presión un 23 de agosto como hizo Piedecasto por ejemplo al mismo tiempo al mismo tiempo de que Cuba tiene una de las leyes de maternidad más avanzadas del mundo es cierto es cierto al mismo tiempo y de que tuvo proyectos muy interesantes para brindarle un otro oficio a las a las prostitutas a las a las yo prefiero decir putas a las putas eh eh al inicio de la revolución es verdad que tuvo proyectos interesantes las violeteras no sé qué es verdad o sea entonces todo es al mismo tiempo pero cuando es como que no es posible que tú puedas pensar que tú seas antiimperialista y critiques la violencia política a la que estuvo sometida una periodista como Mónica Baró o sea no puede ser porque tú tienes que ser antiimperialista y criticarlo como Mónica le dicen no entonces es porque es que ese polo positivo y negativo y es muy que no es la vida misma no es la vida yo eh tengo muchas preguntas y a veces estoy más positiva cuando veo a la gente joven eh lo que está haciendo cuando veo que hay gente muy honesta que te dice yo tengo esta manera de pensar quizás no es la mejor pero pienso de esta manera manera y no se me ocurriría irle a dar un acto de repudio a nadie aunque considere que la figura más importante del siglo XX del planeta Tierra sea Fidel Castro y no y y te dicen al mismo tiempo no voy a ir a dar un acto de repudio entonces ya a veces tengo la sensación de que Cuba es un país secuestrado a veces tengo la sensación de que Cuba es un país muy muy adelante muy eh con hace poco el debate sobre las vacunas esa gente de las vacunas estudió con nosotros los preuniversitarios son son profesionales de puntería que estarían en las mejores universidades o en los mejores laboratorios del mundo trabajando y ganándose un salario digno para poder mantenerse ya pero entonces esos polos y esos polos no se juegan solo desde Cuba se juegan también desde fuera de Cuba que tienes que situarte en un polo estricto porque si no recibes críticas así muy muy directas no muy así mismo es bueno antes de despedir nos gustaría hablar que también están con nosotros aquí en la línea a Lázara Sánchez a Zelandia Pérez Yarlene también está por acá Erick Alonso son gente bueno que nos ha estado siguiendo yo agradecerte muchísimo por este encuentro por este esta posibilidad de tenerte aquí en estar aún cuando yo también sea otra invitada porque este programa solamente fue para cuatro episodios por tu sinceridad creo que sí realmente como que hemos tenido una conversación así como muy sincera muy orgánica muy desde adentro sin tenerle demasiado miedo a las palabras que es lo que ocurre por lo general cuando se habla de racismo cuando se habla de feminismo cuando se habla cuando se habla de lo que hemos estado hablando de qué ser cubano de cuál es tu experiencia y eso se agradece siempre se agradece muchísimo que si no abordamos todo lo que queríamos al menos nos hayas puesto a pensar en todo lo que necesitamos empezar a pensar en cómo y la tremenda necesidad que tenemos los cubanos de ampliar nuestros horizontes para que las peleas que tengamos que echar en el futuro y las que tenemos que estar ahora sean lo más democrática y lo más amplia posible entonces Sandra muchas gracias le mando muchas buenas vibras a todas esas muchachas que están muchachas cajones y que están viviendo episodios tremendos de violencia de género de violencia política y les mando mucha energía para que puedan seguir adelante y para que que sigan con con buenas energías y sigan de alguna manera resistiendo muchísimas gracias por la invitación gracias a ti gracias Mariana nos veremos chao chao hableme 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 y dime por qué sucedieron esa cosa hableme Gracias por ver el video.